Después de estar varios días con cuidados dentro de la traffic, al fin podemos decir que el peor momento ya pasó. Y con peor momento me refiero a los momentos donde la fiebre estaba un poco alta, donde hacía muchísimo frío y realmente me sentía muy mal para hacer las tareas del hogar. Menos mal que somos dos y nos acompañamos a la par. Y una mirada de gente inesperada, de manos que me ayudan al pasar. Buenas gente, soy Sergio y junto a Maru y a Drago estamos viajando con esta traffic desde el 2019 con el sueño de ir manejando por el mundo. Así que te invitamos a ver este video, que te quedes hasta el final. Nos vemos en un ratito. Buenas, buenas amigos. Bueno, bienvenidos a un nuevo video de Manejando por el Mundo. Bueno, nosotros estábamos pensando, o sea, no pensando, sino más que nada estábamos preocupados. Porque bueno, si vieron el último video, tuvimos unos días que no podíamos conocer lugares. Maru estaba enferma, estaba muy mal. Hoy ya está un poco mejor. Así que nada, pensando en los videos, pensando en el miércoles, que tenemos estreno nuevo. Y estamos pensando también en lo que íbamos a mostrarles a ustedes. Bueno, y estamos acá debatiendo y que, ¿qué es lo que queremos mostrar nosotros? ¿Solo paisajes o también la vida real, no? La vida que llevamos nosotros dentro de la camioneta. ¿Cómo es la convivencia? Entonces, nada, decidimos que queremos mostrar a dos partes. Y vamos a mostrar esta realidad que tenemos, porque también pasa en viaje que uno de los dos se enferme. Eso es parte del viaje y es algo importante también que queremos a nosotros mostrarles a ustedes. Como todos los que les mostramos cuando también se rompe la camioneta. Y bueno, lo que queremos hacer ahora es transmitir eso. Así que hoy te vamos a mostrar calma, porque la aventura también tiene calma. Este video se va a tratar de eso. Bueno, y la mañana la arrancamos diferente. Como cualquier otra mañana, la arrancamos al revés. Como les mostramos, desayunamos nosotros primero. Y después lo sacamos al gordo. Aprovechamos que él estaba tranquilo, que no quería salir todavía, que estaba acostadito. Así que bueno, arrancamos de esta manera. Ahora lo sacamos un ratito, vamos a darle una vuelta. Y después volvemos a la camioneta para que, bueno, desayune. Bueno, y de paso salimos a caminar y les mostramos un poco lo que es al ver. Y es algo particular que tiene la mayoría de los lugares que pasamos. En este caso, como pueden ver, nosotros nos estamos medio alejados de lo que es la parte céntrica. Y ya hay mucho movimiento de autos. Miren todos los autos que hay. Acá, allá está lleno. O sea, es como una mini ciudad con muchos, muchos vehículos. Y es algo que nos llamó mucho, pero mucho la atención. ¿Y hoy cómo te sentís para poder hablar con la gente? Hoy me siento mucho mejor, pude dormir, pasé dos noches que no podía dormir. O sea, me dormía, pero me despertaba cada rato porque se me tapaba la nariz, me dolía mucho la garganta. Después me dolía, durante el día, me dolía muchísimo la cabeza, muchísimo el cuerpo. Llegué a tener náuseas por la tos, entonces la pasé realmente muy mal. Anduve muy sensible. No solamente era una fábrica de mocos por la gripe, sino además porque estuve llorando muchísimo. Yo creo que es normal cuando uno no está cómodo, no la está pasando bien, como que se ponga sensible, ¿no? Bueno, no sé. Y quiero pensar que es normal. Estás cuando estás así con esa enfermedad, con esa gripe. Uno se siente, obviamente, cada uno lo toma su experiencia, ¿no? Sí, o sea, yo en ese momento le decía al gordito que, no sé, que solamente en esos momentos extraño tener una casa. Como para estar tirada, con frazadas, pantuflas, poder bañarme cada dos horas. Porque te suda todo el cuerpo, te tenés que cambiar la ropa. Entonces es como que, gracias a Dios, estábamos en la casa de nuestros amigos. Y tenía esas comodidades, pero igual andaba, no sé, mañosa. Sí, es verdad, es verdad lo que dice Maru, y no es menos, porque es verdad, cuando uno por ahí se siente mal, ¿no? Necesita, obviamente, esa comodidad que tiene en la casa, de poder pegarse una ducha, tranquilo. Y los mismos, ¿no? De estar así como con mi perro, tranquila, en la cama. Tal cual, que a veces en la camioneta, más que nada cuando pasan estas situaciones, se nos complica un montón, un montón. Pero bueno, como decimos a veces, ¿no? Es parte del viaje, es parte de, creo que le pasa a cualquier viajero, ¿no? Sí, sí, por eso ya pasó, y ya pasó la parte, la peor parte, la parte de la fiebre, la parte de las náuseas. Y bueno, acá, hoy ya me pude sacar un poco, hace calor, de hecho, y estoy bastante abrigada por las dudas, pero hay un sol radiante, nos esperan 22 grados para el día de hoy, así que hoy es el día para sentirse bien. Y bueno, gente, hoy es el quinto día desde que, bueno, se enfermó Maru, desde que está así. Pero hoy está mucho mejor que ayer, bueno, así como le contó ella, ya al menos pudo descansar bien durante la noche, pudo dormir, que hace unos días atrás que lo podía, era imposible que pueda dormir, porque, bueno, al estar así, era incómodo, la agarraba por ahí chucho de frío, la agarraba calor, bueno, demasiado lo que han pasado, este tipo de enfermedades, lo saben. Una de las cosas también que está pasando últimamente en estos días, es que tenemos días con un sol radiante, que uno, obviamente, se confía y se saca al buzo, o se queda en remera, porque obviamente está fuerte el sol, pero cuando se aleja el sol, cae esa brisa, esa brisa helada, que a veces es medio peligroso, ¿no? Si te agarras así en remera, por eso no hay que confiarse, por eso Maru también está con la campera, y no se la tiene que sacar hoy. Miren con qué nos encontramos acá, gente. Yo he visto muchas esculturas así talladas, ¿no? en tronco, pero la verdad que, mirá, acercándonos nos pudimos ver realmente lo que significa, lo que es, ¿no? Esto en realidad es una sola pieza, es un solo tronco, nomás que lo tallaron y, mirá, que está lo que es la silla y el tronco arriba de la silla, pero en realidad es uno solo, es una cura el trabajo que hicieron acá, o sea, meter acá por ahí la máquina para poder tallar todo esto bien, no, está muy bueno, qué laburo, ¿eh? Ya estamos llegando a nuestra casita y ahora le vamos a dar de desayunar a Draguito y hoy tuvimos una situación en la mañana media incómoda para Draguito porque estábamos, nos habíamos despertado, estábamos empezando a organizar la casa y sentimos que una camioneta pasó muy lento al lado nuestro y tocó la bocina muy fuerte, o sea, se quedó un buen rato tocando bocina, o sea, no es que la tocó literalmente al lado nuestro, sino que pasando despacio tocó pii... y nosotros flayamos que estaban por chocar o que iba a pasar algo, Drago se pegó un tremendo susto, como yo ya estaba despierta, corro a la cortina y era una camioneta de unos viajeros, o rodanteros, o no sé, pero eran las 9 de la mañana, y bueno, el draguito se asustó, pobrecito, así que estuvimos ahí consolándolo, estaba medio, quedó medio asustado, pero bueno, si está viendo esto, gracias por saludar, pero había otra forma de hacerlo. En este momento nos matamos de risa con Maru, pero bueno, en el momento que sucedió, nos asustamos porque hemos dormido en ciudades grandes, y que de repente, porque hoy hicimos hoy, no estábamos justamente durmiendo, estábamos acostados, y estaba todo el lugar acá, en la zona del pueblo, en silencio, no había casi ruido, y de repente que se escucha ese bocinazo, como que nos hizo saltar de la cama, literal, y ver qué sucedió, la verdad que no sé, estábamos durmiendo acá, como pueden ver en la avenida, y hay mucho movimiento de vehículo, pero que suceda eso, así que de repente se escucha un bocinazo, pero largo, la verdad que no resultó nada gracioso. Yo pensé que se cruzó alguien y podía pasar un choque, ven, miren, recién pasaron, re buena onda, un bocinazo tranqui para saludarte bien, pero el otro fue como, me asustó. Uno pensaría, ¿no?, que nos tocó bocina para despertarnos, no sé, no sé qué pensar, pero bueno, ahora nada, ahora lo tomamos como un chiste, no, no, acá nos matamos de risa, pero en ese momento, sí, la verdad que no gustó mucho. Es el señor Poipoisito, miren, se nota que lo peinamos, no se deja peinar, pero bueno, lo peinamos lo mejor que pudimos. Está muy entretenido, acá el capitán, ay, perdón, perdón, perdón. Tengo las llaves de la nave. Ah, mirá, tenía plata, tenía plata, encima esta campera la sacamos guardada del placar. ¿Cuánto es mi fortuna? Eso es bueno, 500 pesos. ¡Guau! Eso es bueno cuando guardás, viste, plata, y te olvidás que la tenés, tiene bolsillo. A ver el otro. Ay, no, un ticket, he hecho bolsa. Ay, bueno, y nada, sucede eso, ¿no? Te botes a sacar la ropa. Ay, Drago. No sucede. Cuente, no, a ver, ¿quién le pasó lo mismo? Que guardó una ropa con plata en el bolsillo, no se dio cuenta que tenía, y de repente la va a usar después de tanto tiempo, y se da cuenta que es plata ahí. Es cosa de loco. Bueno, ahí el gordito va a ir a buscar el desayuno de Drago. A Drago le damos de comer con complementos, y hoy le toca comer atún, así que no va a comer dentro de la camioneta. Acá Drago me anda revolviendo el brazo, y creo que ya sabe que va a comer. Miren cómo se pone. Sí, ya sabe, no es ningún tontito. ¿Sí? Ya sabe que va a comer. Bueno, ahí está su padre preparándole el platito. Nosotros lo vamos a esperar en la sombrita. Y ahí llegó el desayuno. Tenerlo, amor. Toma. Mientras Drago desayunaba, se acercó a una seguidora que quería conocer nuestra casita. Muchas gracias por venir. Ahora sí, ya el bebé desayunó, y estamos listos para seguir. Drago y yo estuvimos hablando mucho, y ya que Sergio nos cuidó mucho estos días, porque estos días que yo me sentía mal, se hizo cargo no solo de mí, sino también de Drago, el solo. Le vamos a dar un regalito, porque Sergio anda con una situación bastante incómoda. Miren, con esta situación anda el gordito. ¿Usted qué piensa? ¿Está equivocado o no el pelo? ¿O me lo dejo crecer más? No, así que con Drago te vamos a regalar corte de pelo. Muchas gracias. Ahora hay que buscar una peluquería. Eso, bueno, vamos caminando todos juntos, ¿te parece? Vamos. Dos horas después. Bueno, ya estamos con... Sí, recorrimos, bueno, fuimos a tres, de las tres, dos estaban cerradas, y la recién es con turno, que estaba abierta, pero es con turno. Así que bueno, tengo que llamar para mañana, me dijo. Bueno. Igual vamos a seguir buscando. Y si no, de última llamamos para mañana. Exacto. Yo igual, lo que estaba pensando acá con Maru, que al ser lunes, capaz que, no sé, son como las panerías. Claro. Yo me acuerdo que donde vivíamos nosotros, los lunes no habrían las peluquerías. Es verdad. Solamente los martes, de martes a domingo. Sí. Así que será igual acá, capaz. Puede ser. Vamos a seguir buscando. Bueno, Draguito no quería desaprovechar la oportunidad de echarse unos tragos en la fuente de la plaza. Nosotros ya no nos metemos en sus decisiones. No sé si está limpia, si está sucia. Ha chupado cada cosa, ya no reniego más. Y hace ratito se quería meter en la otra de allá. Pero bueno, seguimos caminando y digo, ya acá, ya está. Encima metió sus patitas, miren. Está tocando el agüita. Algo la tiene que tocar. Ay, mi amor. Ese bebé. Bueno, lo que voy a hacer ahora, voy a correr la camioneta un poquito. Lo voy a correr exactamente por allá. Porque como pueden ver, acá no está lo que es la parte de esta, la sequía. ¿No? Entonces lo vamos a correr más atrás, que sí está así como acá para poder salir y bajarlo más bien. Le hago también. Miren cómo está acá. Estamos muy pegados y la verdad es muy, pero muy incómodo. Así que bueno, la verdad me voy a mover y me voy a esta escena más atrás, mientras Margo me espera. Yo digo que esto es un proceso, ¿no? La hora de mover la camioneta. Más que nada cuando por ahí pasamos la noche. Como pueden ver, no es salir rápido. Tengo que levantar acá las cortinitas, asegurar bien. Corroborar atrás que no quede nada suelto, que se caiga o que se rompa. Asegurar que queden todos los muebles con las puertas cerradas. La escortinita acá, esta de Maru también, así yo puedo ver bien. Más allá de que es un toque, ¿no? Es un poquito lo que me voy a mover. Siempre, bueno, hacemos eso. Precaución. Y ahora sí. Ahora donde dejé la llave. Me olvidé de dejar la llave. Dejé por acá la llave. Ah, acá está. Atrás mío. Atrás la llave. Ahí arrancó. Vamos. Arranca y se apaga. No sé por qué hace eso. Pero ahí se apagó de vuelta. Creo que tiene un poquito acelerada. Ahí la mantengo firme. Que no afloje. Y después un ratito le saco el pie del acelerador. Y ahí queda. La queda, queda regulando. Bueno, gente. Ahí arrancó. Esperó un ratito. Y la movemos. Y bueno, Maru quedó allá, como pueden ver. Está sentadita al lado de la fuente. Yo voy a pegar una vueltita. Y bueno. La voy a estacionar. Miren, Don, a Draguito. Todavía no se percató que vengo yo. Ahí me está mirando. Ahí me está mirando, Drago. Hola, gordo. Precioso el lugar en el que nos estamos quedando. Hoy nos tocó una placita. Y por acá ya estamos con el almuerzo. Anoche hicimos este guisito. Y quedó un montón. Así que es lo que vamos a comer al mediodía. Tiene zapallo, batata, tomate natural, guacamole en lata, fideo y nada más. Está muy suave para mimarnos en estos momentos que no me siento muy bien. Bueno, este ya está recaliente. Así que ahora vamos a almorzar. Acá el bebé ya está tranquilito. Anduvo tomando agua en la fuente. Y bueno, gordo, el corte de pelo quedará para otro momento. Sí, porque estuvimos también recorriendo. Bueno, ya como que dijimos, listo. Nos rendimos. Mañana, bueno, mañana nos fijamos bien. Vamos a buscar bien esas peluquerías. Y a cortarme el pelo. Mientras tanto, me quedo con la gorra. Si me aplaste un poquito. Por eso me van a ver mucho con la gorrita. Porque la verdad que hay etapas del pelo. Yo creo que hay etapas, ¿no? A esta etapa, por ejemplo, la que tengo yo ahora, está intratable. Y la tengo re largo y es re incómodo. Pero creo que en ese momento, lo mejor que hay es usar una gorrita. Para mí, que así, mirá, mostrada el alto del pelo. Mirá. Ahí. Ahí se parece a Jimmy Neutron. Mirá, a ver. Es tremendo como me crece. Me crece súper rápido. Pero mirá así derechita la cámara. Miren, es Jimmy Neutron. Bueno, mañana ya te lo vas a cortar. Bueno, además del guiso que tiene un montón de verduritas, exprimí limón natural. Y lo estamos tomando con agüita para subir nuestras defensas. Para que la vitamina C suba. Es uno de los consejos que me estuvieron dando ustedes. Que tome mucho limón, miel, jengibre. Bueno, no tenía nada de eso. Tenía solo limón. Así que estamos tomando agüita con limón. Pero bueno, ahora me voy a tomar el momento de la siesta, por así decirlo. Para estar tranquila acá adentro. Para contestar sus comentarios, sus mensajes. Aprovecho y les dejo acá las redes. Si aún no nos siguen, nos pueden encontrar en Instagram y en Facebook. Que subimos contenido todos los días. Y voy a descansar. Así a la tarde podemos ponernos a trabajar con el puesto de artesanías. Quiero aprovechar este momento para recordarte que es muy importante para nosotros. Que nos dejes un comentario al final del video. Porque eso hace que el algoritmo de YouTube haga su trabajo. Y nuestro video tenga un mayor alcance. Y así pueda crecer nuestro canal. Te recuerdo que cuando te pedimos que te suscribas. La suscripción es completamente gratuita. Simplemente te estás suscribiendo a nuestro canal. Y te va a estar llegando la notificación cada vez que subimos un nuevo video. Eso también, obviamente, ayuda a que nuestro canal siga creciendo. Bueno amigos, ahora sí. Vamos a almorzar. Y a descansar. Que el día continúa. Este es uno de los momentos que más nos gusta cuando estamos dentro de la camioneta. Poder organizar y limpiar todo. Para que en el momento que tengamos que trabajar nuestra camioneta esté impecable. Y si alguna persona quiere venir a conocerla. Lo puede hacer sin ningún tipo de inconveniente. Una nueva mañana en Alvear. Hoy vamos a ir en búsqueda de esa peluquería. Y no tuvimos suerte con el clima. Miren como amanecimos. Bueno, hoy nos levantamos tempranito. Porque en un rato nos van a hacer una nota desde San Rafael Mendoza. Por teléfono. Así que nos estamos preparando. Vamos a desayunar algo. Y nos vamos a poner al día para la entrevista. Bueno, a pesar de que el clima está horrible. Me estoy yendo a comprar algo para el desayuno. Y algún complemento para el alimento de hoy de Drago. No va Sergio. Porque a él le cuesta mucho arrancar las mañanas. Y de hecho me dijo. Voy yo, voy yo. Pero hizo tanto por nosotros estos días. Que me dio culpa. Literalmente es un toque. Porque la camioneta está allá. Y el supermercado es ese de ahí. Es una cuadra. Y media nada más. Así que no es tanto. No me pareció tanto como para que también venga Sergio y lo haga él. Bueno, ahí está el supermercado. Acompáñenme a comprar. Bueno, no hay mucha gente. Me animo a grabar. Pero si hay mucha gente me empieza a dar vergüenza. Y no me animo a grabar. Bueno, tengo que comprar azúcar. Algo para Drago y algo para el desayuno. No puedo creer la suerte que tuve. Miren, hay azúcar de 640. 640. Ahí también. ¡Qué barato! ¿Hace cuánto que no la pagaban menos de mil pesos? Bueno, voy a llevar. Voy a llevar la más barata. Un peso es un peso. Ahí está. Azúcar. Vamos por lo de Drago. Menos de mil pesos la lata de cerveza. Nota mental, Maru. No vinimos a comprar cerveza. Bueno, de todo lo que vine a buscar me faltó el pan fresco. Me estoy llevando cosas re baratas. Ahora cuando me den el ticket, lo voy a compartir con ustedes. Hace tiempo que no he comprado cosas que valgan menos de mil pesos. Estuve muy contenta. No puedo creer que traje cuatro cosas y gasté 4.160 pesos. Hace mucho tiempo, te les juro, no me pasaba en el súper. Miren, la última vez allá en San Rafael, Sergio compró el azúcar y gastó 1.300. Ahora cuando le diga que gasté casi 700 pesos, no lo va a poder creer. Bueno, fue una buena compra. Estoy contenta. Ahora nos vamos a desayunar y a prepararnos para la entrevista. Mira, mi amor. Está esperando su desayuno usted. Parece que ni lo peiné. Se volvió a revolcar en la tierra. Encima en el video se ve peor que lo que es en persona. Miren, este es el color de Drago. Pero se revolcó en la tierra y quedó gris. Estás gris, gordo. Gris, gris, gris. Estás gris, mi amor. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Decirle a la gente. Decirle, yo no me voy a peinar por usted nomás. Lo siento mucho. Mira esa cara sinvergüenza, miren. ¿Y qué crees? Tal cual soy. Sinvergüenza. Mira esa cara de sinvergüenza. Hace un tiempo habíamos subido un video en YouTube. Donde les contábamos que Drago come complementos. Y uno de sus complementos es el atún. Y nos dejaron en los comentarios que el atún es malo para los perros. No. Yo les diría que siempre se guíen con un veterinario. ¿Sí? Para que les arme una buena dieta. Drago tiene su dieta armada. Él puede comer carne de cerdo, carne de vaca. Puede comer pescado. O sea, dentro de los pescados puede comer atún. Puede comer vegetales. Y puede comer frutas. Y su alimento balanceado. Entonces, le vamos turnando y dando como esos pequeños premios. Por eso le hacemos estas comiditas. Porque se lo merece. Y bueno. Así que todo lo que le damos a Drago. Nos lo dijo un profesional que sí lo puede comer. ¡Muy! ¡Muy! Que tiene que peinar. Y decimos, ¡ay! La humedad. La humedad. Y sí, claro. Y tenés que pelear contra el cabello. Y el pelo, y la sensación térmica. Y como decíamos, cielo cubierto con llovista. Mira cómo va a estar durante son Maru y Sergio. Ellos son oriundos de Buenos Aires. No vienen solo. Vienen con sus dos mascotas. Sergio, buen día. Bienvenido a Buen Día a Día. Duro, que venera. Te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Primero que nada, muchas gracias por la oportunidad de poder contarle un poco de esta aventura. Que es una pregunta que se me hizo a mí en la cabeza. ¿Qué es lo que queremos nosotros? ¿Qué es lo que nos gusta? Y dejaron todo, absolutamente todo. Dejamos todo, exactamente. Sí, renunciamos a nuestros empleos, a nuestra rutina que llevamos allá y no largamos. Nosotros habíamos salido con dos Golden, Rocky y Drago. Cuando salimos de la camioneta nos encontramos con dos seguidores que vinieron a saludarnos y también vino un seguidor de Draguito para conocerlo. Qué lindo, qué lindo poder compartir esto con las personas que se acercan. La verdad que nos pone re contentos que se acerquen, que vengan a hablar sobre el viaje, que nos cuente también sus proyectos. Porque hay algunos que son también futuros viajeros, que quieren hacer lo mismo. Está buenísimo, nos encanta. Y la verdad que nos pone re contentos y sigue siendo algo nuevo para nosotros que nos reconozcan sin la camioneta. Bueno, ahora, ¿a dónde estamos yendo? Estamos en el centro, tenemos que buscar la peluquería y tenemos que buscar la oficina de turismo porque ya la gente de acá nos recomendó un montón de lugares. Pero al mismo tiempo nos dicen, igual vayan a turismo, capaz que hay algún rinconcito ahí que nos recomiendan para ir a conocer en estos días y obviamente compartirlo con ustedes. Exacto. Mi lado, mi lado NER está muy feliz porque me dieron un mapa. Y una guía con todos los lugares para ir. Así que nunca subestiven un lugar cuando te digan no hay nada. No es así. Ustedes vayan, conozcan por sus propios medios. Miren, hay muchos museos. O sea, voy a ir. Voy a hacer un video solo de museos capaz. Porque yo sé que a la gente le gustan los museos. Voy a hacer... A vos mucho no te gusta. Así que si querés voy y salón, no hay problema. ¡Ay no! Hay mucho. Miren lo que es esto. Son muchas hojas. Muchas, muchas, muchas. ¿Todo eso acá en Algar? Todo esto en Algar. ¡Guau! Un montón. ¡Guau! Miren qué suerte tuvimos. Salió el solcito. Bueno, tenemos un montón de lugares que nos recomendaron desde la oficina de turismo. En realidad la libreta que nos dieron, esa agenda de ocho páginas, estuvimos revisando un poco. Y la mayoría de los lugares que hay que visitar no están puntualmente en Algar, sino que están a 10 kilómetros, 12 kilómetros, 20 kilómetros. Yo tenía ganas de hacer tipo un tour caminando y hacerlos todos, pero bueno, claramente no va a ser posible. Así que los vamos a estar haciendo en estos días. Pero bueno, de momento estoy disfrutando muchísimo nuestro patio. Este lugar se transformó en nuestro patio los últimos tres días que estuvimos acá. En Algar encontramos un refugio para descansar y al mismo tiempo trabajar para conectarnos, recuperarnos. Si bien me enfermé acá, fue el mejor lugar en el que me pudo pasar. Así que bueno, estamos disfrutando muchísimo nuestra estadía en Algar. Este es nuestro patio. Estamos estacionados en esta calle y tenemos todo esto para nosotros. Miren lo que es. Un río que recorre A cada paso que doy veo el mundo aparecer Armonioso atardecer Que hace mis sombras crecer El viento me acarició y el mar bañando mis pies Y una mirada de gente inesperada De manos que me ayudan al pasar Y esos pasajes que van llenando el alma Que nunca vas a olvidar Si me estás viendo ahora en este momento Significa que te quedaste hasta el final de este video Y espero que te haya gustado Que te haya parecido interesante Ya que es otro tipo de contenido A veces queremos también recalcar Que no solo mostramos paisajes bonitos Sino que también mostramos esta realidad Que llevamos dentro de esta vida viajera Que es nuestra realidad Nuestra vida Y también queremos compartirla con vos Así que bueno Le pedimos como todos los videos Que dejen su comentario Que es muy importante Y obviamente Que si no estás suscrito Por favor suscríbete Y eso nos ayuda un montón Para poder seguir creciendo Cada vez somos más gente Y queremos seguir creciendo Así que sin más nada que decir Les agradecemos mucho por estar ahí presente Así que bueno Nos esperamos en el próximo video Gracias amigos Chau Gracias por ver el video Gracias por ver el video